Mirá, eh. Pará, pará, que todavía no se miró. Pará, 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 pará. Mirá, 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 mirá. Gastón Caminata recorre kilómetros de playas argentinas juntando cada plástico que encuentra. La cantidad de plástico que se tira es un camión de esos enormes de la basura por minuto, solo plástico, al océano. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a aspirar todo eso? Entonces hay que ser un poquito conscientes. Es solamente cuestión de buscarle la vuelta para ser un poquito más cuidadoso con este planeta. Cada temporada pelea contra molinos de viento. Los turistas se relajan y tiran colillas de cigarrillo, plástico, botellas al mar. Hemos juntado esto, que acá tenés 10.000 colillas, tener una sola limpieza de playas para evitar que llegue tanta basura al fondo del océano. Para eso creó un movimiento que te invita a juntar la basura de donde estés y que lo compartas en redes sociales. Cuando vinimos a este planeta, ¿cómo estaba? Cuando nos fuimos, ¿cómo estaba? Eso nos tiene que hacer sentir un poquito culpables y cambiar de hábitos. Un argentino que sí, que no solamente cuida al medio ambiente como loco, sino también te invita a ser parte. Y yo creo que en Argentina te propones algo y vos lo vas a lograr. Tu corazón te va a decir, anda a la playa y ponés ceniceros. Y tu cabeza te dice, anda a la playa y disfruta, anda a surfear, anda a pasarla bien. Tienen que ser logros chicos, para que todo el tiempo a vos te den ganas de seguir. Después de eso vas a lograr que tu ciudad sea una ciudad diferente y en poco tiempo. Y si tienes algunos logros, tienes un poquito más de tiempo, quédate tranquilo que van a llegar. ¡Suscríbete al canal!